Miguel Ángel Alejo Díaz ofreció la información en su turno como presidente de la sala en la sesión que se desarrolló este miércoles en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Porque aquí hay funcionarios y gente que funcionan a su alrededor, que entienden que cuando este órgano hace su ejercicio establecido en la ley, es porque está en contra del alcalde, es porque quiere que la gestión fracase, o es porque estamos conspirando contra la administración. Aquí nadie está conspirando, aquí nadie está en contra de la administración. Lo que pasa es que aquí cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. La de nosotros es fiscalizar, la de nosotros es crear normas, crear procedimientos, entonces nadie se puede sentir mal porque se establezca un procedimiento. Llegando incluso hasta el extremo, de decir que los regidores lo que hagan es chantajear, que los regidores lo que quieren es que al alcalde les dé, que desde que les dan el combustible, bajan la guardia. Yo quiero presentar, a ver, ese es el ticket de combustible que a mí se me entregó, a mí, el día 29 de marzo. El día estamos a 11. Estamos hablando de que ese ticket tiene, 13 días que se me entregó. Y nosotros no lo hemos calqueado. Mi problema aquí no es combustible. Y pienso que es de ninguno de los regidores que son parte de este orden. Porque el combustible, como el vehículo, como cualquier otro emolumento que esté establecido en la ley, que esté establecido en el presupuesto, son asignaciones regulares, legales y establecidas de manera correcta, que no es una discrecionalidad de la alcaldía, que no es una discrecionalidad de ningún funcionario. Porque así como los departamentos de la administración tienen asignaciones de combustibles que se lo asigna el alcalde, este órgano que en el presupuesto, es una unidad que se llama norma y seguimiento, tiene establecido su presupuesto y sus partidas en cada una de sus áreas. ENTN, Subnoticieros Regional, Robinson Blanco.